Las expectativas que tienen más o menos se van cumpliendo A mí todo lo que sea mecánica me interesa Y la parte de competición también Pero estamos empezando de cero Yo empecé este curso sabiendo Apenas sabía lo que era un cigüeñal o un árbol de leva Aprendí bastante Y yo creo que me vamos bien Aparte creo que tengo un buen profesor A César Y yo creo que vamos bien Estoy emocionado por el curso Me gusta mucho No sé si hay otra pregunta No, no, la idea es ver qué piensan Qué sienten con el curso Y ven que el avance O sea, si hay un avance que vamos logrando Y además qué es lo que proyectan O sea, cómo se proyectan ustedes adelante En el futuro con el curso Qué les gustaría que pase No, pero como ser proyecto La verdad es algo muy tentativo Es muy tentativo Por el sentido que nunca En tanto tiempo que yo he estado Y conozco San Roque He visto una oportunidad como se está dando ahora En desarrollo En desarrollo En mecánica La verdad Está muy bueno Muy bueno Aparte se nota que se tiene mucho entusiasmo Y espero que siga para mucho más Que se pueda seguir adelante con este proyecto Y que se termine con buenos resultados Dentro de todo en el colegio Que también tenemos el apoyo de los profesores El apoyo de todos los especialistas Y que más que nada de los materiales Lo esencial que lo que tenemos a todas manos Es lo mejor que tenemos Que a mí me interesan Vi muchas cosas muy interesantes En todo este tiempo Visto cosas muy interesantes En el proyecto de este Muy interesante Bueno Profesor Sí, yo qué puedo decir Estoy ancho aquí entre medio Mejor no podían hablar del curso Además tenía un grupo de chicos Tengo un muy buen curso Y bueno Es de rescatar también Que muchos de los chicos trabajan Y están haciendo un buen esfuerzo Para poder estar en este curso Es algo de valorar mucho Todo esto ayuda mucho A que haya más cantidad de alumnos Y que estos alumnos se queden En el tiempo en el curso